Se acerca la gran noche final de Miss Universe Puerto Rico, por primera vez en el espectacular Complejo Ferial de Puerto Rico, nueva sede de eventos, congresos y ferias comerciales internacionales, en vivo por Telemundo, desde la ciudad señorial de Ponce, el jueves 9 de octubre, boletos a la venta en Ticket Center.